Este sitio tan tranquilo que vemos en este momento, con algunos lodazales, algunos barcos que han dejado de cumplir su función, algunas aves, son los Pagos del Tuyú. Los Pagos del Tuyú obtienen su nombre de un topónimo de la etnia guaraní, Tujú o Tuyú, que significa barro, lodazal o pantano. Varias localidades como San Clemente del Tuyú y otras de la zona San Bernardo del Tuyú, toman este topónimo de los nombres que hay perdura.